hola como están bienvenidos al segundo capítulo de en son a world apart recuerden que estamos grabando este dos capítulos en twitch los días sábados por la tarde sintonicen en este caso twitch para saber exactamente a qué hora estábamos grabando en cada país estoy viendo el tema de la comida ahora se ha estabilizado hemos había bajado bastante pero está estabilizado de nuevo lo que podríamos hacer para ayudar a que tarden menos es poner un pequeño un pequeño almacén provisional para guardar las cosas más rápido porque por ahora no tenemos transportistas porque no nos alcanza la cantidad de en la cantidad de colonos que tenemos vamos con almacén provisional almacén guarda diversos o mercado directamente lo que pasa que esto nos pide de todo podríamos poner un almacén provisional no puede usarse pero no nos vamos a hacer una cosa vamos a esperar un poquitito más bueno ya tenemos construidas nuestras primeras tres recicladoras vamos a tener que asignar gente aquí en las recicladoras tienen que trabajar al menos tres personas tenemos una en cada una lo que voy a esperar por ejemplo está en tela esta va a producir metal y estaba producir bueno plástico cuando termine vamos a empezar asignando vamos a bajar un constructor de aquí y vamos a asignarlo como encargado de refinería ahí estamos de hecho creo que está aquí produciendo metal listo el límite de tal producción está en 100 y aquí vamos a producir plástico las dos cosas primero que tenemos que producir no es tanto el plástico sino metal y tela en forma urgente de hecho vamos a hacer una cosa esto está en cero vamos a dejarlo así así se encargan automáticamente vamos a dejar un solo constructor porque por ahora no tenemos nada para construir vamos a poner otro encargado de refinería 2 y en realidad vamos a subir no me deja subir 1 2 no me deja subir más que 1 que uno solo puede trabajar como máximo número actual y máximo de trabajadores aunque hay con razón trabajan tan lento es uno solo pero acá me deja poner 2 pero no este es el total de profesionales con esta profesión encargado de refinería y aquí no me deja subir más no lo que pasa el plástico no vamos a necesitar vamos a hacer una cosa vamos a poner a otro a trabajar metal y listo vamos a subir a 1 esto y a 3 aquí listo ahora en teoría tendría que venir automáticamente el señor ese a trabajar si digamos con prisión arquitect también estuve bueno en el capítulo anterior estaba comentando el tema de por qué no estuve estuve sin subir bueno estuve muy malito ya lo hablé el capítulo anterior y realmente no pude grabar nada y prisión arquitect fue una de las cosas que no pude grabar porque no me estaba la voz no podía hablar directamente y realmente no la pasé muy bien estamos muy bien con el agua de hecho estamos llegando casi al máximo la sequía dura un día y pico siempre porque al día siguiente tiende a llover y vamos a hacer una cosa vamos a acumular más comida vamos a bajar uno de estos de mano de obra vamos a dejar uno solo y vamos a subir la cantidad de gente trabajando aquí en la cabaña de pesca porque estamos en 500 pero nos estamos manteniendo no estamos ganando comida y yo lo que quiero es acumular un poco de comida porque si no acumulamos comida no vamos a poder crecer como como aldea falta un montón de trabajo si digamos trabajo en cuanto a hacer las calles pero como tenemos un trabajador lo va a ir haciendo a poquito nos faltan tenemos colonos sin hogar que son cuatro vamos a ir construyendo casas de a poquito también para ir creciendo en la cantidad de colonos porque si no crecemos de hecho esto está bien puesto no no aquí dejé un espacio sin sentido ok y éste éste tampoco está bien puesto me equivoqué acá la simetría me falló y lo hice aquí abajo cuando tendría que haberlo hecho arriba ok esto sí vamos a ponerlos bien después a los humo cuando haya suficiente los reconstruimos vamos a poner dos cabañas más de este lado logística vamos a hacer camino de tierra ahí está y el camino en realidad tendría que pasar por aquí y tengo estas dos casas que bueno las pusimos mal ahora seguramente las tiro abajo porque no me voy a bancar esta asimetría de las cosas 13 colonos muy bien vamos creciendo de a poquito como ven no no es que el crecimiento es exponencial eso también nos permite por ejemplo ahora estamos acumulando comida tenemos el pescador 4 de 4 forestal 1 de 4 la chatarra como va bastante bien y estamos acumulando también tela y metal lentamente el tema como ven también están empezando a bajar los los trajes de protección y las herramientas que son dos cosas fundamentales para que puedan trabajar los colonos vamos a hacer una cosa vamos a demoler estos dos así no le vamos a ir demoliendo los de a uno para que el impacto sea menor y también vamos a seguir construyendo más casas porque lo que queremos es crecer en la cantidad de colonos que viven en el asentamiento y tenemos que crecer no muy rápido pero si en forma sostenida porque realmente teníamos 10 colonos al principio ya somos 19 hemos doblado en cinco temporadas aquí están vamos por la quinta hemos doblado la cantidad de personas que viven pero no es suficiente digamos esto cada vez demanda más y más cosas esta cabaña ya se puede construir vamos a esperar que construyan estas tres cabañas en realidad es uno solo que está construyendo porque el otro no lo asigne hay dos colonos que estos se van a encargar de traer y llevar las cosas que realmente es bueno siempre que haya colones y colonos libres porque evitan que los colonos que están trabajando por ejemplo no sé aquí pierdan el tiempo y llevar las cosas hasta ahí hasta la en este caso nuestro autobús destrozado que también es nuestro lugar principal para guardar y bueno vamos a seguir logística banco de comida no tecnología por ahora no la estación de expedición debe valer una guita si dice y de hecho nos pide plástico vamos a ir con las cosas más básicas vamos a hacer el taller y el taller desastre el taller y el taller desastre van a empezar a fabricar dos cosas muy muy básicas el taller lo vamos a poner por aquí porque encima es una cara no tiene nada de atractivo esta ubicación es bastante feo este lugar por decirlo de otro modo si no quiero poner así entra no pero así si de este lado a lo largo ok ponemos el taller aquí y el taller desastre del otro lado que me pensé que no va a entrar tampoco no pero lo podemos poner así listo en el taller desastre y en el taller vamos a hacer dos cosas protección anti radiación y herramientas las herramientas son básicas para que los colonos construyan y hagan sus tareas más rápida lo mismo vemos son herramientas genéricas por ejemplo no sé este que está haciendo estoy haciendo a construir igual me parece es constructor herramienta tiene una herramienta entonces trabaja con más efectividad y acá dice que sin las herramientas se ve drásticamente mermada y realmente es así sacan todo muchísimo por ejemplo estos los chatarreros también tienen herramientas o por ejemplo los pescadores aquí por ejemplo tenemos los dos tienen herramienta en este caso la herramienta del pescador cuál es no sé la soga con el gozo y para pescar y así cada uno así que es importantísimo siempre el tema de las herramientas hemos llegado a full ocupación de hecho eso nos ha hecho que la tasa de reproducción sea más alta y los recién nacidos en vez que envejecen más rápido que es lo que necesitamos que vayan envejeciendo porque aquí están y que más mayor eficacia los colonos envejecerán y velocidad movimiento más rápida esos son los otros tier que en realidad faltan dos más para llegar al máximo es muy difícil tener la colonia al máximo de hecho nos está avisando ya de la sequía inminente y bueno va a ser complejo eso aquí hay otra cosa que es la comida la comida que es otra de las cosas que ahora íbamos a ver es el tema de cuánta variedad de comida tenemos en este caso nos dice que tenemos dos variedades nosotros somos estamos solo estamos pescando si y que de hecho está creciendo la cantidad de comida pero seguramente aquí había comida guardada en este caso tenemos judías y pescado judías con pescado lo que tienen para comer cuanto más diferente sea la comida mejor van a estar de salud es decir van a atender a enfermarse menos aquí tenemos técnico y sastre bueno si son estos dos pero todavía no podemos asignarlos porque no están construidos de hecho esto falta 12 de tela y esto no hay de tela de la tela disponible 8 reservado 8 claro tienen que seguir sacándola de estos lugares como ven se hace muy muy lentamente uno de chatarra nos da dos de metal luego hay una hay esto que es la refinería que lo que hace es saca muchísimo más de todo muchísimo más rápido el tema es que todo esto hay que investigar lo voy a subir uno el aire acondicionado lo que quería seguir construyendo es el tema de la comida es el alojamiento de cazadores el alojamiento de cazadores lo que hacen es salen a cazar por ahí entiendo que no tiene ningún tipo de penalización no tienen penalización aquí hay que hay unas gallinas y unos jabalíes de hecho se ven ahí en el mapa las gallinas están por acá si ahí están y los jabalíes andan por acá la cabaña de cazadores por ejemplo es un buen lugar este para ponerla igual tienden a estar por todos lados los animales no es que van donde están están por todos lados así que vamos a construirla de hecho vamos a utilizar esta esto así para que esté bastante como ven se mueven se van se van del mapa vienen todo el tiempo va a ser así con los cazadores y de hecho ahí apareció una gallina así podemos hacer un si lo vamos a poner por aquí y los cazadores nos van a traer por supuesto comida fresca a la mesa y en logística vamos a ir poniendo un poquito más rápido vamos a ponerle también un caminito hasta aquí yo no sé por qué no está construido y esto nos falta derribar pero vamos a esperar porque nuestro único trabajador debe tener bastante vamos a ayudarlo un poquitito sastre y técnico todavía no podemos utilizarlo para nada ok a ver me voy a centrar a ver si puedo centrarme en alguno no sé si tienen cámara de seguimiento estos nueve recursos no no puedo no estoy atrás del vaso justo pero no no tiene cámara de seguimiento de los colonos así a esta cámara de seguimiento era lo que quería porque en realidad quería ver el chat pero no estamos chat pausado con el desplazamiento no sé por qué ahí está ok ahí volvió a ver qué nos dice santino rey play one no 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 la vi esa película está está en netflix para ver o en alguna de estas plataformas yo no tengo lo que no tengo es de disney plus si tengo prime prime video y netflix si tengo pero disney plus por ahora no la contraté pero no sé cuánto tiempo pueda aguantar sin contratarla porque realmente ya también todo está pasando por ahí sobre todo el universo star wars que me interesa un montón no soy mucho de ver o no me interesa tanto el universo y si eso si no nunca no soy nunca fui un consumidor de cómic entonces realmente es como que no me es un poco ajeno el universo es ok terminamos el taller de sastre vamos a asignar uno y esto el sastre va a ser bufandas a partir de tela porque no hacemos máscara de carbón porque necesitamos máscara de carbón activo porque ustedes saben que las máscaras de que filtran ya sean estas máscaras más como modernas o pos apocalípticas estas de aquí que también tiene protección para los ojos las máscaras que filtran filtran por carbón carbón activado y para sacar carbón tenemos que por ejemplo sacarlo de este de esta montaña o quemar madera que es otra de las formas de conseguir carbón no sé por qué pone que requiere tela lo que pasa claro en tela estamos en un seropio disponible 2 reservados ok pero bueno ya vamos a empezar a sacar tela de hecho podríamos hacer una cosa vamos a cambiar este un ratito a tela para hacer un poquitito de de producción de tela porque ya tenemos 8 de metal que todavía no es gastado ok como vamos con los profesionales cazador todavía no técnico por ahora no sastre si uno por ahora es suficiente ahí hay unos cerditos que se están moviendo en realidad son jabalíes ahí está y hemos no están también hechos pero bueno por lo menos están ahí dando vueltas la gente lo pasa por al lado y listo ok estaba controlando que esté todo bien la última vez me pasado ya está esto listo el taller ya está también disponible y lo que tendremos que asignar es voy a bajar la cantidad de constructores al taller un técnico para que empiece a hacer herramientas a partir de la chatarra no vamos a hacer herramientas de metal porque las herramientas de metal tardan un huevaco y realmente no estamos en condiciones por ahora con la colonia de sacarlas vamos a hacer las herramientas básicas vamos a hacer la bufanda que es lo básico total la bufanda protege contra la radiación está verde vemos que es la que abunda ahora de hecho hay verde por todos lados seguramente con el tiempo empiece a subir porque en este caso por ejemplo lluvia con contaminación débil tenemos ok seguimos lo que sí estoy viendo es que no están produciendo pero digamos tenemos muy poca tela y se nos están acabando ven el tema de la protección antirradiación cada vez tenemos menos de hecho tenemos dos y es escasísimo eso vamos a poner que el límite esté en 20 me parece muy bien y el límite de herramientas también en 20 ok tenemos la cabaña de cazadores lista vamos a poner los que cacen nada más y para eso vamos a tener que sacar otro constructor y asignarlo de cazador eso nos va a dar en este caso una comida más tenemos un tipo de comida más de hecho no sé por qué nos pone que hay tres comidas a ver vamos a revisarlo hay setas que no sé dónde han sacado quizá han tenido que tirar abajo alguna de hecho aquí hay setas estas son setas estas se ven aquí esto es comestible que eso se necesita otra una cabaña de recolección esto lo vamos a tirar abajo y lo vamos a reconstruir para que quede todo bien y de hecho no no hay nada más para el constructor el constructor ha hecho todo lo que tenía que hacer y ya tiró abajo la casa también así que vamos a construir la última casa alojamiento cabaña estamos y vamos a construir en logística el camino de tierra que falta ahí estamos sí sí destro hay saqueadores de hecho en cualquier momento pueden llegar a venir tenemos defensa el tema es que la defensa evidentemente hay que investigar la entonces por ahora no van a venir pero en algún momento van a venir y cuando vienen se llevan digamos todo este inventario desaparece directamente y se pone bastante jodido el asunto ok tenemos casas para todo el mundo vemos para todos los habitantes el tema es que bueno ahora lo que tienen que para lo que tienen que pasar es que crezcan estos niños una cosa importante digamos ahora ya tenemos más o menos todo es el tema de la escuela porque la escuela les enseña a por ejemplo trabajar mejor a cuidar sus elementos y la formación es algo que en algún momento vamos a tener que llevar adelante sí o sí ok vamos a poner cabaña recolectores esto no va a dar más comida el tema es que ahora va a subir bastante la comida con digamos con la cabaña está del alojamiento de cazadores y demás va a subir un montón la cabaña la cabaña de hierbas esto sirve para recolectar las medicinas básicas que son estas digamos las primeras de ahí las que son el y tendremos que empezar a sacarlas de alguna manera las las medicinas a ver esto si lo ponemos por aquí en 380 tiene bastante si igual esto en realidad se se regenera todo el tiempo podríamos construirlo por aquí en un primer momento y luego vemos dónde dónde los sacamos sigue faltando un montón de de tela pero brutal ahora vamos a tener que poner me parece la otra ya estamos en el medio de la sequía miren se ha secado el agua no tenemos nada no hay agua directamente y todo todo esto va a empezar vemos estos son lugares que quedaban húmedos todavía pero va a empezar a ponerse este color totalmente seco lentamente en la sequía evidentemente al no haber agua no pueden levantar el agua de aquí tenemos 400 disponible aquí está el tema es que me parece que va a ser un poquito poco y esto es bueno no pueden pescar por razones evidentes los peces se van también la sequía tiende a secar los árboles y tiende a secar por ejemplo todas estas arbustos que hay para que son estos aquí que tienden digamos se secan y desaparecen luego se reconstruyen solos y también los animales tienden a desaparecer de hecho por ejemplo ahora nos está diciendo que requiere jabalí salvaje o gallina no hay nada dando vueltas por ahí hay dos jabalíes aquí en él en el límite justo esto también se puede cambiar el área de trabajo que de hecho bueno van a salir los jabalíes del área de trabajo pero podríamos ponerlo así y listo así están en el medio y pueden ir a cazar y aquí tienen cinco gallinas también que no sé dónde están hasta el buraco esto una gallina salvaje también gallo gallina 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 gallo muy bien no sé cuánta comida dan menos comida no si 40 comparado contra 80 en los jabalíes dan el doble está bien eso vamos a hacer una cosa estamos produciendo tela tela y vamos a producir tela también aquí para tratar de acopiar un poquitito porque estamos gastando mucha tela en la confección de las máscaras perdón en este caso de las bufandas y realmente no no llegamos con la cantidad necesaria ok casa en ruinas esto sigue levantando todas las cosas entiendo que primero levantan las cosas pequeñas en este caso 5 una pila de chatarra estos son un videojuego con no sé qué un tacho de basura grande y luego le terminan desmontando las cosas más grandes lo que no sé cómo las desmonta nunca nunca me quedé mirando cómo desmontaban una cosa grande ok se está yendo la sequía lentamente acá está el puesto este que les decía de herborista pero por ahora no estaba construido así que no no hay problema ya nos falta una casa más así que vamos la casa a construirla alojamiento cabaña aquí sí listo y podríamos construir una más ya que estamos miren cómo baja el agua 47 nos queda 12 listo ya está digamos estamos en menos 10 de agua y de hecho tenemos colonos sin ropa protectora porque no tienen porque disponible hay dos esto igual si lo seleccionamos nos tendría que aparecer los colonos que no tienen ropa protectora no los veo no los veo no sé dónde están son niños son niños que ahora son adultos entiendo que han pasado a la adultez y de hecho bueno si han agarrado a ver otras cuatro como ven el tema de la ropa es difícil porque todo el tiempo vamos a ir necesitando más y más y más ropa para llevar adelante y hemos sobre todo para que no sé no tenemos agua suficiente ok no deberíamos recordar hagámoslo esto siempre estas cosas siempre aparecen y lo que sucede que son como una especie de ayudas entiendo que sólo pasa en el nivel medio seguramente en el nivel más difícil no no hay es que por ejemplo si asignamos colonos la profesión aguador y construimos un edificio más de agua nos da 320 de agua de recompensa eso queda como un objetivo tarea secundaria el tema es un edificio más de agua podríamos construir una bomba eso sí podríamos construir una bomba y ponemos a uno a trabajar todo el día aquí y listo pozo el agua de los pozos tenemos el agua que sale de la de los pozos se puede extraer todo el tiempo no es necesitamos aún en las sequías como es una perforación vemos puede o funciona todo el tiempo ok construidos edificios de agua ahora lo que tendremos que poner es varios aguadores en forma urgente vamos a subir la mano de obra a 45 podemos poner máximo tenemos cuatro para asignar así recuperamos rápidamente la cantidad de agua que nos está faltando y dicho a ver esto no claro es que estos no dejan más de uno de mano de obra no igual ya tenemos 8 de tela bastante y bueno y estos siguen acumulando vamos a acumular hasta 20 porque como estamos creciendo población todo el tiempo vamos a seguir necesitando más y más trajes antirradiación por ejemplo es algo que steam perdón steampunk no que frost punk nunca lo llevó adelante el tema de la ropa es bueno fabricamos comida pero y la ropa si la ropa también podría haber diferentes niveles de protección con el frío y demás y no había ropa a estos edificios construidos de agua bien lo has conseguido vale y nos dio 320 de agua que desaparecieron en un santiamén porque había gente en muerta de sed vamos a bajar un uno de aquí y vamos a subir uno aquí aquí sólo puede trabajar uno de hecho trabaja es como un pozo ahí está se ve que está bajando el el balde citó y a través de esta bicicleta le da energía y como que baja el coso lo carga y lo suben así y se va acumulando lentamente el agua y lentamente es como muy lento vamos a esperar a ver si viene está ahí se subió taca 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 y debe haber 60 de agua saco taca 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 20 de agua y así sigue todo el tiempo esto como vamos con el nivel de llenado bien como ven el tema del agua en un día se acaban todas las reservas reserva de agua escasa no sé cuánto llegamos a tener de agua comida no bebidas esta fue la sequía son producidos 50 ahora estamos produciendo 900 pero el almacenamiento quiero ver no nos pone cuánto cantidad de almacenamiento de comida inventario no pero esto es el almacenamiento general no nos pone cuánto llegamos a ordenar por inventario no cuánto llegamos a almacenar entiendo que andábamos alrededor de los 2000 me parece no ahora no me acuerdo antes de que suceda la sequía la sequía la sequía entiendo siempre son cerca del 8 leemos en a ver si 8 la próxima va a ser en la 16 la otra en la 24 y así en realidad es en el siguiente en el 16 en el 9 por decirlo si en realidad no nos estamos yendo de 9 no es en el 8 entonces tenemos tres que todavía tienen sed y como ven ya tenemos cinco comidas diferentes eso ya hace que se enfermen menos tenemos judías que todavía quedan tenemos pescado y tenemos carne de jabalí salvaje y setas lo que no tenemos son la carne de las gallinas que no sé dónde se fueron por eso podemos ponerlo aquí de hecho ahí están los cerdos van o jabalíes aquí hay uno que lo finiquitaron y las gallinas siguen por ahí lo cierto es que un cazador es muy poco eso no no hay duda lo ideal sería que todos los lugares tengan el full de colonos pero por ahora tenemos que arreglarlo con lo que tenemos que es muy muy poquito ok vamos a esto de cuatro vamos a bajarlo a tres yo creo que con tres vamos a ir bastante bien así liberó uno y y y sastre como vamos como tenemos dos de protección tema del sastre me parece que quizá necesitemos otro de herramientas venimos bastante bien estamos produciendo tenemos ocho y seis todavía lo que pasa que vamos a por el herborista porque también tenemos que empezar a acumular algo de medicinas la cabaña del herborista es esta va a juntar las hierbas estas hierbas las utilizan para curar lo que sería digamos en el ring word que serían las hierbas luego hasta la medicina avanzada y después la super medicina en este caso tenemos tres tipos de medicina que es las hierbas la medicina la de la derecha que es el frasquito que es como una medicina un poquito más elaborada y finalmente las pastillas de hígado que es lo que saca o borra cualquier rastro de radiación ok visto todo esto vamos a ir dejando por aquí este episodio espero que les esté gustando la serie no olviden suscribirse y dejarme sus comentarios un saludo grande hasta la próxima